... Pegó como a dos metros del árbol. Entre las cosas más difíciles, más complejas que hay, es la empresa de formar un ejército. Máximo es un ejército como el nuestro, donde el pluralismo ideológico está dentro de esa estructura de nuestro ejército. Y más y más. Y más y más. ¡Vamos a hacer carne tapada! Esto va a ser una garbena de plana. Espera, ¿te vas a bajar, compa? Aquí, aquí, ¿eh? No, vale, que está lleno de la puerta. ¡Vamos, papás! ¿Para qué no voy a doblar? ¿Para qué no voy a doblar? Hermano mío, ¿labones de carne, compa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!